¿Qué es la tecnología de Fugas de Humo? 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 ¿Qué es la tecnología de Fugas? ¿Qué es la tecnología de Fugas? ¿Qué es la tecnología de Fugas de Humo? ¿Qué es la tecnología de Fugas? ¿Qué es la tecnología de Fugas de Humo? 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 y reparada, re-inspecciona el sistema para verificar que la reparación haya solucionado el problema. Haz una rápida prueba de degradación de presión usando solamente aire para confirmar. Si el agua no cae, puedes verificar que el sistema es terméticamente sellado y arreglado correctamente. Quita el tapón adaptador de puerto de servicio, reinstala la válvula Schrader y tapón protector. La prueba se realiza usando humo desde fuera del auto. Sube las ventanas y enciende el motor del ventilador de aire fresco al máximo. Asegúrese que no esté configurado para recircular. Desde afuera del auto, use un difusor o cualquier pedazo de manguera de un diámetro de 5 octavos aproximadamente sobre la boquilla para crear humo más espeso. Administra el humo alrededor del área donde se sospecha una fuga. Mantén el humo a unas pulgadas de área. Se prueba, busca alguna anomalía causada por la fuga. Ahora marca el área y haz las reparaciones. Esta prueba debe de ser conducido con aire quieto. Quizás debería cerrar todas las puertas del taller para esta prueba. Arreglando goteras de las carcasas de focos traseros es fácil. Introduce la boquilla del Smoke Pro dentro del hueco de la ampolleta. Usa un poco de silicón para reparar y reemplazar. El Smoke Pro puede fácilmente encontrar fugas resultando grandes ventas para su taller e igual encontrar tuberías de vacío desconectadas, fugas en empaques, guarniciones, componentes de plástico trizados o quebrados, fugas de diafragmas, escientos, ejes castados, escapes trizados o con fugas. Admisión múltiple, especialmente admisiones múltiples en plásticos, bloqueos de motor, convertidor catalético debajo del control de temperatura y bloqueo de fugas de sistema, motores y serenodes inactivados, elevador de presión de freno, recipiente de carbón, intercolores y turbocompresores. Pero sabías que también puedes revisar para encontrar fugas de viento, agua alrededor de puertas, ventanas y ventanillas de techos y fugas de carcasa de faros delanteros y traseros. Códigos magros, maniobrariedad, código CEBAP y muchas otras oportunidades de reparaciones pueden ser arreglados en solo una fracción de tiempo que antes demoraba. Una herramienta reservada para los grandes dealers está siendo usada por establecimientos de servicios y cadenas nacionales a través de la nación compitiendo agresivamente para los diagnósticos de reparación más a costo, hecho fácil y simple con máquinas de humo. Compra el Smoke Pro Total Tech y ahora únete a miles de técnicos, dealers y dueños de talleres que lo usan por estas razones. Estamos confiados que rápidamente no podrás estar sin esta esencial herramienta. Pregúntale a tu dealer por uno hoy día contamos con redlinedetection.com